Vamos ahora con Shirley Rivera y las condiciones climáticas en Oklahoma. Gracias Carlos, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, ya hoy miércoles bastante frío estuvo en la tarde y en la mañana ni se diga. Vamos a ver cómo se encuentran esas temperaturas ahora mismo aquí en Oklahoma City 35 grados, en Tulsa 32, pero con el factor viento se pueden estar sintiendo las temperaturas hasta los 20 grados. Vamos a ver cómo se encuentran en el resto del estado, acá en el norte, Gaimon 42, Huatonga 36, Enid 40, Miami 44, McAllister 47 y las temperaturas para Chicago en los 38 grados. Vamos a ver a nuestros amigos en el resto del país, Las Vegas 72, Phoenix 74, Denver 40, Chicago 42, Washington bastante frío en los 38 grados y Dallas en los 49 grados. Vamos a echarle un vistazo a las temperaturas en México. Acá en Tijuana 68, Ciudad Juárez 55, Nuevo Laredo 61, Cancún 80, Ciudad de México 70 y en Acapulco como siempre envidiable en los 86 grados. Vamos a ver el pronóstico extendido para esta semana que nos cuentan mañana jueves. Parcialmente nublados las máximas en los 56 grados. Viernes 30% de prioridad de lluvia en los 51 las máximas. Sábado bastante chevere, un poquito nublado en los 41 y el domingo precaución en los 39 grados. Las temperaturas en un 30% de prioridad de lluvia. Vamos a ver para Tulsa que nos cuentan acá mañana jueves 54, viernes florida de lluvia en los 55. Sábado parcialmente nublado en los 41 y domingo nublado en los 44 las máximas. Bueno mis amigos esto fue todo en el clima, ahora Carlos regreso contigo. Gracias Shirley vamos a la segunda pausa y al volver la mexicana Paulina.